Señor, Tú que abres las puertas de Tu reino a los que han renacido del agua y del Espíritu, acrecienta la gracia que has dado a Tus hijos, para que purificados de sus pecados alcancen todas Tus promesas. En este 17º día de la cincuentena pascual, rezamos al Señor que aumente en nosotros Su gracia, que acreciente en nosotros Su gratuidad, para que podamos ser purificados del pecado y podamos alcanzar todas Sus promesas. Las promesas del Señor para cada hombre es la vida eterna, por la cual Él ha sido enviado. Esa es la obra que realiza cumpliendo la promesa del Padre, la vida eterna para cada hombre. No hemos sido creados para la muerte. Hemos sido creados para ver, como Esteban, el cielo abierto, el Hijo de Dios a la derecha del Padre. Hemos sido creados para no resistirnos al Espíritu, como hacían los fariseos y el Sanedrín. Hemos sido creados para acoger a los profetas y no para matar. Hemos sido creados para acoger dentro de nosotros el amor de Dios, que es el mismo Cristo, que muchas veces traicionamos y asesinamos. Pero el Señor no se resiste al mal, así como lo hace Esteban, que tiene la misma muerte de Cristo, que encomienda en las manos del Padre su Espíritu y perdona a aquellos que lo están matando. Esa es la promesa que todos nosotros recibimos, que en nosotros se engendraría la vida eterna y que podríamos amar a todos los hombres y también a nuestros enemigos. Y esa promesa se lleva a cumplimiento. Se hace una realidad hoy que quizá tenemos la incapacidad de amar a aquellos que nos rodean, a aquellos que no piensan como nosotros, a aquellos que realmente nos molestan. Esa es la promesa, que nosotros tendremos el mismo Espíritu de Cristo y el mismo Espíritu de San Esteban, para amar a todos. Y por eso Cristo ha sido enviado, por eso es el pan que baja del cielo. Él es la promesa hecha realidad y cumplimiento. Y esa promesa acogida por nosotros, llevada a cabo por el mismo Cristo, nos quita todo deseo de ser, nos quita el hambre que muchas veces tenemos. Acojamos a Cristo, alimentémonos de su amor como Él se ha alimentado de la voluntad del Padre. Y nuestra vida será plena y la promesa se llevará a cumplimiento en nosotros, porque esta obra que ha iniciado en nosotros, Él la llevará a cumplimiento. Acojamos a Cristo, alimentémonos de su amor como Él se ha alimentado de su amor como Él se ha alimentado.